Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Mentías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every day I decide if we'll ever see the sign I ignored all the lines showing me eternal life Showing me eternal life Showing me eternal life Showing me eternal life ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching Es difícil abrir mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte porque vuelvo Y es que me niego a perderte, a más no saberte Te niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, a más no saberte Te niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Y tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, a más no saberte Te niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, a más no saberte Te niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces y me ofreces Tú no estás sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Celosos besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Hoy te quiero aquí Voy a ser hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Hey Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó sobre un volcán El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada Y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos Vete con él Recuerda al primero aquel beso en tu piel Te hice mujer Ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que fuimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Volvemos a besar Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Y yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía, pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer A mi ser humano estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando, me tienes como loca, como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro Que cambie a las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada En cada madrugada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Andalo que desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabes lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco, pelo, negro, bien rico No sé que tú eres, sé que quieres verme Pero sé por dónde viene Si me dejo el auto rápido lo intercede Papi, si a mí tú no me quieres ¿Por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quiere que sea mala Quiere que sea mala A mí a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quiere que sea mala Quiere que sea mala No te desesperes que esta noche Yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor Que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Imagínate que Tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuviera mi loba Pa' que me descose Me voy con la manada Pa' que me destroce Porque en la calle Mucha compé Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré A dejarte sola Chiqui, 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 chica Nunca sola Por ti yo guardé Mi pistola La gatica No me controla Está dudando Yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que Le dé My love Que le dé My love Amé de mi cabeza Nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amé de mi cabeza Nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua Que me ahoga la melancolía Santos y ledes Te trajeron esta melodía Convertida en poesía Pepe Para que goces Y vaciles Te trajeron esta melodía Que tuve romántico A lo canario Mamá ¿Qué pasó muchacho? ¿Qué pasó? Love you girl Amas de mi cabeza Nena Todas horas Santos y ledes El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye ¿Cómo funciona? Porque me la paso Imaginándote Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza Esa nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Por siempre te amé Que me perdonen Si yo me equivoco Pero tengo el corazón Partido Un luz Me estoy volviendo Loco Que difícil es la vida Mami Déjame pensar Un poco Me hago más lío Todavía Pero luego Cuando yo te toco Son muchos años Que pasaron Sin decir te quiero Y en verdad Te quiero Pero encuentro Formas De engañar Mi corazón Son muchos años Que pasaron Sin robarte un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Que me llegaste el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sentí una esposa Y ahora me sentí sus almas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Déjame escribirte una canción Déjame escribirte una canción Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso No perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Yo sé que tú me quieres Porque te haces así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago reír Así que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Yo no sé qué decir Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos Que nos gustaban Sé que siento mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore Que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Me trae loco su figura Ese travesito corto Le queda bien Combinado con su lipstick Color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila Están los dioses La quieren ver Ya no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete Muévete Muy rica la tina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y la que no tan bien Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Hummmm Mmini Hey Shi Stefano Remix Italiano Como te chiami baby, da cuando te he visto, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que estamos prontas, el resto lo haré en el after party Como te chiami baby, da cuando te he visto, quiero avertir aquí Dilo a tus amigas que estamos prontas, el resto lo haré en el after party Con calma, yo quiero ver el amor por mí, movilo con un girl Es una assassina cuando baila, quiere que todo sea por sí, a la que yo pum pum girl Con calma, yo quiero ver el amor por mí, movilo pum pum girl Meta adrenalina en toda la pista, tú fás lo que quieres de mí, a la que yo pum pum girl Ho visto que estoy sola, vieni conmigo, la noticia es solo nuestra, tú lo sabes que Tengo que necesito ahora, de gustar el mami, que ram, pam, pam, yeah Si, un criminale, se lo muevi fă un delito, yo debo arrestarte o no, riesco a estar tranquilo Yo soy la criminalidad, ma soy la fatalidad Que te hará fermar como fuerza de gravidad Papi que comanda, tú debes obedecer Mami, no habrá pausa, ¿qué cosa quieres hacer? Prendilo, prendilo, lo sé que te va Prendilo, prendilo, lo sé que te va Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Es una salsina cuando habla, quiere que todo sea por sí I like yo pum pum, girl Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Metadrenalina en toda la pista Tú fai ciò che vuoi de mí I like yo pum pum, girl Bebe preparati perché stanotte non ti faccio uscire Tita e rossetta sotto le coperte Perché mi fa un effetto così forte Che non te lo saprei dire Stanotte fa più caldo che in Brasile Dimmi che vuoi restare ancora Dimmi che non ti basta un'ora Quello che ti so dare vale di più di una notte sola Solo quello che ti serve se puoi sognare Sei quello di cui ho bisogno, non voglio le altre Prendilo, prendilo, lo so che ti va Prendilo, prendilo, lo so che ti va Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Es una salsina cuando habla, quiere que todo sea por sí I like yo pum pum, girl Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Metadrenalina en toda la pista Tú fai ciò che vuoi de mí I like yo pum pum, girl Come ti chiami, baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti E il resto lo faremo nell'after party Come ti chiami, baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui Dillo alle tue amiche che siamo pronti E il resto lo faremo nell'after party Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Es una salsina cuando habla, quiere que todo sea por sí I like yo pum pum, girl Con calma, yo voy a venderla a mover por mí Moviló pum pum, girl Metadrenalina en toda la pista Tú fai ciò che vuoi de mí I like yo pum pum, girl Amiga, no sé Ya no te veo reír El estopacando Ese brillo que hay en ti Tus ojos no son iguales Las peleas son normales Solo te quiero decir Cómo hacerte entender Que con otro tú te ves mejor Que ese tonto no te da el valor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No mereces estar llorando Porque si te amara no te haría llorar Aunque el azúcar es dulce No es un secreto que en el fondo va a ser mal Ey, se te están yendo los mejores años de tu vida Buscando respuestas cuando ya conoces la salida Porque no te maquillas y te pones bien linda Sácale el dedo medio a la mala vibra Y si no te respetas y no te da tu puesto Pa' dejarlo, este es el mejor momento Que tú no estás pa' estar en descuento Que va a cambiar, no te creas el cuento Estoy cien por ciento asegura de que él no es la cura Ese amor es malo de los que no te duran Ponte dura, antes te quise atarde Y no te dejes tocar nunca más de ese cobarde Dime cómo le explico mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer Ya no puedo creer Ya no puedo creer Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Y dale tiempo Baby al tiempo Tiempo Que tú Que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta baby Nunca me has olvidado Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si lo he perdido todo Te has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las horas Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Cuidiendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No se vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Lo único que sé es que quiero con usted Amanece, oh, oh Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Véndale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa yo más ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegas, ven y pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Tú me dices, estás muy loco, deja eso Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Siento algo por dentro Me muero por llevarte Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 ay ¿Cómo tú te llamas y yo no sé? No importa el dinero No importa la fama Importa el talento La familia Ella Ella le gusta Y a mí también Ella le gusta Oh A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con una niña Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo No solas conmigo 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 Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más Cuando baila pa' Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el día Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella me gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella me gusta Mami, mami Con tu barrio Este barrio Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Uh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Uh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca y seguimos así Oye mami Cuando con tus amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, haces lo que me gusta Y uno a la esquina en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho Lo que me gusta Y uno a la esquina en tu frente Tú eres mi princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella le gusta, baila pa' mí A mí me gusta, así, así A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Y a mí también Le des Dice Nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Tienes que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tus besos Al corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Mi amor, pero ¿de qué me sirve? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor De verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo Cuidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Hay que ironía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Que no te has ido Que no te has ido Que no te has ido Te lo suplico Que no te has ido Que no te has ido Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santo si quieres Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suave santo Si no vas pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suave santo No vamos pegando poquito a poquito Quiero provocar tus gritos Despacito, si que olvides tu apellido Despacito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me amas Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido ¿Dónde me estoy volviendo loco? ¿Dónde me estoy volviendo loco? ¿Dónde me estoy volviendo loco? Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cual era mi problema Me gusta estar rodando por camas a plenas Ahora vengo yo aquí a cambiar el sistema A dar con cantas nuevas Repartir el corazón sin tantas penas Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós No tengo miedo de decir adiós Voz se vaciló primero No, su caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón A mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón A mi corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Tu me partiste el corazón Eh, que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnudara que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más la hombra acababa Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 yeah, yeah Aquellos días que bien los recuerdo, tuya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban y platicaba con otros cuando no estabas Eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Te voy, me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Y llegó, se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Yeah, yeah Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque no se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa Bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso y el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa Bebé Y dime bebecito como mato esta tentación De volver a tu puerto Y hacerte el amor Porque amiguito tu me tienes como Alejandro Sanz Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Y esta melancolía Me tiene musa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mío Y solo por un beso Yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso y el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Cómo olvidar ese preciso y único momento Un beso no es una palabra que te hace la lleva al viento Si es un pecado de un mío lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así de sola yo me siento Tú sabes que no es justo pa' mi sentimiento Otra mujer no supera mi movimiento Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día, lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Bájame de la nube, bebé Fue cosa de un día, lo sé Que se repita que yo sé que el mundo se puede acabar Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvida esa noche en Ibiza En el muelle con la brisa En el muelle con la brisa Flamenco y tu sonrisa, bebé No se me olvida esa noche en Ibiza El beso, el alma me frisa Vete en el tiempo, no hay prisa, bebé Esa melancolía Me tiene hermosa de noche y de día Tengo un cuaderno con cien mil canciones Cincuenta poemas y tú no eres mío Y solo por un beso Yo misma me someto a presa Y luego botaré la llave En el océano tan inmenso Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé, ahora cuando duermo tengo delirio Aquíเลย Y también Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.